Bienvenidos a Yankertab. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. En la discordia, vayamos tranquilidad. Mando yo que no se os olvide. Paz y bendiciones para todos. Esto debería ser... interesante. Júbilo para el mundo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Somos perdidos en esta misión. Paz y go... No hay nada que hacer. Paso que suerte es suficiente. Paso que suerte es suficiente. Paz y bendiciones para el mundo. Paz y loissance de la carga, un gato. Ya sabía. Un gato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser ahora por favor! ¡Dinamizabas! ¡Riprindaste! ¡Cuándòn el disparo! ¡Cancuándome el disparo! ¡Tu falta de fuego te saldrá a cara! ¡Aaah! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEX!!! ¡Qué feliz la festividad! ¡Os envuelve! ¡Acepto la adversidad! ¡No superan el número! ¡Cuidado! ¡La cadena se ha parado! ¡Conmigo! ¡Los otros viven para hacerle! ¡Ostras! 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 Recuerda, la vida nunca es fácil. ¡Rendido sin imparesa! ¡Elite! ¡Bombardeo inminente! ¡Groenoso! Turbo! ¡Enopad hayır! ¡Cruel destino! ¡Necesito ayuda! ¡Que tocabob! La carga Muchas gracias Sufrid como yo El que teme a la derrota ya ha perdido La carga se ha de defender Oficionamiento aéreo smart Aparta Seria hecha realidad Acabemos con esto Más de vez Para atrás Más de vez La adversidad es una oportunidad Para el cambio Por aquí Debemos desbloquear la carga Venid aquí Gracias Gracias El caos La adversidad es una oportunidad 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 Mentes alineadas Tengo la carga Es un excelente maestro ¿Por qué hemos parado? ¿Por qué hemos parado? La adversidad es una oportunidad Más de vez No 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 Estoy con ti. Estoy con ti. Estoy con ti. Estoy con ti. Estoy con ti.